Este árbol que vemos acá le llaman curupí o lecherón. Se lo llama lecherón porque si uno rompe la hoja aparece un jugo blanco, que es el látex, que es una manera que tiene la planta de defenderse contra los insectos, especialmente las hormigas. Por otro lado, es uno de los árboles que, en ambientes en donde todavía no se generó selva, son pioneros. Es decir, aparecen primero y generan el ambiente para que después sí se pueda formar un bosque o una selva. Y en tercer lugar tiene una cosa bastante curiosa. El nombre científico es Sapium aematospermum. Aematospermum significa semilla roja. Aemato viene de sangre. Ahora ya está pasado, ya terminó la frutificación, pero el fruto se abre, es verde y se abre y expone las semillas rojas. Y muchas aves que no suelen comer frutos, sino que suelen comer insectos, creen que son pequeños escarabajitos y se los comen. Y de esa manera los dispersan. Una de las aves que suele hacer eso son las tijeretas, que es una ave migratoria y es 100% insectívora, salvo que interactúa con esta planta y dispersa las semillas. Las tijeretas son aves que están aquí durante la primavera y el verano y después viajan al norte de Brasil. Ahora están precisamente en viaje hacia esa zona y luego vuelven aquí en la primavera. ¡Gracias!